Dios te bendiga, hay una palabra que se encuentra en Juan capítulo 13 a la altura del verso 25, hay una palabra de Jesús que dice uno de vosotros me va a entregar, yo me imagino yo diciendo pero no seré yo, no seré yo, y Juan el discípulo amado Jesús le hace señal a Pedro que le diga a Jesús que quien era que lo iba a entregar, entonces le dice a Pedro el que yo le de el pan mojado, aleluya, santo es el señor, santo es el señor, mientras leí ese paisaje bíblico el señor me administraba mi vida y me decía hay mucha gente que hay que darle el pan mojado, hay gente que te quieren ver destruido, son como Judas traicionero y te venden por cualquier plato y porque tú crees que son amigos tuyos y te sacan informaciones para llevárselo a otro, tú tienes que decirle como le dijo Jesús, óyeme lo que tú vas a hacer a lo rápido, porque Judas creía que le estaba haciendo un daño y era que lo iba a llevar a la gloria, así que dile a tu enemigo, dile óyeme lo que tú vas a hacer a lo rápido, que quiero que te manifiestes para que Dios me lleve a otro nivel de gloria. Gracias. 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 Gracias.